Hola a todos y bienvenidos a Asarajuegos Vamos a ver el último trailer que ha salido de Black Widow que acaba de salir hace muy pocas horas y vamos a comentarlo entre todos así que si queréis verlo conmigo, atentos al vídeo ¡Que comenzamos! El mago y el caballero Dragones y maconras Un mundo infernal Se oculta entre las sombras La puerta del mar Es un mago lleno de perversidad Peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad Bueno, ya estamos con la tablet preparada para poder empezar a verlo Así que vamos a verlo en 3, 2, 1, play Siempre digo que mi hermana se mudó al oeste Tú eres profesora de ciencias Tu marido reforma casas Queréis mudaros pero vais a esperar a que bajen los tipos de interés Nada que ver conmigo Antes de ser una vengadora Cometí errores Y me creen muchos enemigos Su apodo es Supervisor Controla de Sala Roja Están manipuladas Son conscientes pero no tienen alternativa Debería haber vuelto a buscarte ¿Cuántas más hay? Una cartita seguro Tenemos que volver donde empezó todo Para que nunca vuelvan a hacerle eso a nadie Somos familia Lucharemos contigo No ganarás Siempre me ha parecido mejor No miraré al pasado ¿Tienes un plan o me voy poniendo a cubierto? La idea era librarnos de ellos Pues vaya mierda de plan En algún momento debemos elegir Entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Yo tomé mi decisión Estoy harta de oír Muy bien Tiene pintaza, ¿eh? No me encorvo Te acabará saliendo joroba Haz caso a tu madre Madre mía Esto es... Vale, ya basta Todos Yo no he dicho nada No es justo Bien Bueno, ahora que muchas cosas Tiene... Vamos a dejar un momento la tablet aquí Tiene muy buena pinta el tráiler La verdad es que me ha entrado mucho hype Tengo muchas ganas de ver la película La verdad es que De los últimos tráileres Aunque están bastante bien Pero bueno, te iban poniendo cositas aquí y allá Y aquí vemos un poquito más la trama De qué trata Y creo que es una película bastante interesante Lo primero Llama la atención Que a Taxmaster Le llaman Supervisor Que es el nombre que tienen los cómics Es como siempre se ha llamado O por lo menos la traducción Que ha sido aquí en España Entonces No sé si conservarán el nombre para la película Imagino que sí Aunque hay gente que le suene un poco raro Porque no están acostumbrados Pero bueno A mí personalmente me gusta el detalle Segundo Según han comentado Parece ser que controla a Sala Roja El Supervisor es un... Un supervillano Que tiene reflejos fotográficos Y es capaz de imitar cualquier acción Que realice el ser humano En cuanto a artes marciales Agilidad, etcétera Por lo tanto Hemos visto ya En diferentes tráilers Y en este mismo Que es capaz de usar el escudo Como el Capitán América El arco como Ojo de halcón Y también la espada Vemos que tiene garras Como Pantera Negra Y usa esa agilidad Que le caracteriza Entonces Va a ser un rival Muy importante Tercero Es... Aparte de ser un supervillano Es una especie de Creador de supervillanos En los cómics Tiene como una especie De academia Para supervillanos Y aquí por lo que vemos Pues es el que controla A la sala roja Y el que adoctrina O el que adiestra A las nuevas viudas negras Por lo tanto Han usado esa Parte del cómic Para Meterlo en la película Y creo que puede Puede cuadrar bastante bien Con lo que es el personaje Y luego pues vemos La relación que tiene Natasha Con sus excompañeros Ahí dice que esa es su madre Me parece demasiado joven Para ser su madre No sé si simplemente Sea un apelativo Pero bueno Creo que va a ser interesante La relación entre ellos Y va a haber mucha acción Creo que va a ser Una película muy frenética Creo que El que hace de El actor de Stanger Things Creo que es James Harbour Creo que va a palmar En la peli O sea tiene toda la pinta Va a tener un enfrentamiento Con Dash Master O con el supervisor Y creo que al final Se sacrificará O Delante de Natasha Morirá Me da a mi Esa Esa Mala espina De que le va a pasar algo Pero bueno Quizás He dicho James Harbour Creo que es David Harbour Como se llama así No sé Yo creo que El guardián rojo La palma en esta película Pero bueno Y la verdad que Quiero volver a ver El trailer Si queréis Vamos a A verlo otra vez Porque la verdad Es que hay bastantes Cosas interesantes Que a lo mejor Se me han pasado por alto Siempre digo Siempre digo que mi hermana Se me ha dado algo este Tú eres profesor Yo creo que es En sentido configurado No literal Sería una especie de escuadrón El padre y la madre Y las hijas Pero vais a esperar A que bajen Los tipos de interés Nada que ver conmigo Antes de ser una vengadora Supo que haya flashback De su pasado Como Como agente De los rusos Así debería ser Aquí vemos Como usa el escudo Como Capitán América Y como está Copiando sus Sus movimientos Sus reflejos Ya veis Controla la sala roja Y por lo que sea Manipula Las nuevas viudas negras Lo que no sabemos Si sea mediante Contro mental O simplemente Pues Porque ellas quieren Así Siempre me ha parecido Mejor Ahí está Las garras De Pantera Negra Y esa agilidad Puede ser de Spiderman O puede ser Pantera Negra Va a tener humor Como siempre El arco de Clint Aquí vemos Que le van a poner Fina a Natasha En algún momento Debemos elegir Y seguramente Capturarla Y aquí vemos Que la hermana De Natasha También es muy buena Como ella En el combate Cuerpo a cuerpo Estoy harta de oír Vemos que Controla la escuda También muy bien A guardia en rojo Lógicamente Y aquí le vemos Con la espada Por ejemplo Al Taskmaster Va a ser un rival Muy interesante De ver De verdad Ya veréis Cómo vais a flipar Con él Como siempre Las películas Marvel El humor Va de la mano Pero aún así Yo creo que Va a ser una película De verdad Muy interesante Muy divertida Y que creo Que nos va a gustar A todos Bueno ¿Vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado el tráiler? ¿Estáis con el mismo hype Que yo por ver la película? Dejadnos comentar Lo que opináis Y por supuesto Si os ha gustado este vídeo Dadle un buen like Si os os ha gustado el canal Suscribiros para más contenido Activad la campanita Para las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego